¡No te dejo de todo! Cariñito de mi vida, dime Dios por el que me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver Aunque yo me encuentro senta y no te dejo de querer Corre tenando y otras letras, llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que se pase a mí Aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas, llégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve a la etapa Como no compré la vida, besa mucho a Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que muera yo, no quiero que me guardes No te doy en tu corazón Hay lo que va a venir en las grabaciones más recientes Su amigo Chuli Sarga se llama Cuatro mil pas compadre de los viejitos pero bien perrona Ahí le va Cuatro mil pas compadre de los viejitos pero bien perrona ¿Qué tal amigo? Yo soy el rechero Rongo a caballo, a Dios peleó Con una banda y con un martero Yo me amanezco cuando piseo ¿Sí amor? Tonto de escuadra, fajera de cinto Listo para pegar cualquier brinco De sobra traigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito, también morena Soy gallo fino aunque no lo crea ¡Suscríbete! 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 Cuatro mil más tan solo angelados Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los borreros están sin ganar Todo el pito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas Ni flores de aromas Todo se acabó Prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que viven allá Los desfocos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro mil más que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los leones y arrieros Todos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que nosotros pasamos En aquel hogar En aquel hogar Para que salga el océano Primero sale la guía Para que salga el océano Para que tú me abandones Falta la voluntad mía Y me voy sin rumbo Petrita Buscando nuevos sabores Y pienso dejarte por otra pedrita, nomás no lloré Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver, un amor que tengo Eres chilena y boleta, así como eres te quiero Padeces a favorita, por estar en el mes de enero Ya no vivo el debería, ahora vivo en una loma Quisiera hacer que hablar, y que tú fueras paloma Ya no vivo el debería, ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero A la vuelta realista para toda mi gente del venadillo A todos los primos que andan por ahí Allá va con el rabón, mami Con el primo, el original, Chuli Sarga Allá viejo Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Allá lo viejo, él dice Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río, señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda Tendrás tu nido Volaron los cabinares, allá muy lejos Por la casa Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia Del pajarillo Hay una canción que viene en los manos Besitos, se llama ¿Dónde estás preso? ¿Dónde estás preso? Sin saber, sin explicar, sin comprender Que hay una raga envenenada que en mi pecho El mal ya se ha hecho Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me arrepiento, fui el motivo de tu llanto Y él no te enalto Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor te encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me arrepiento, en este mar Y me abandono Yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo El amor de Mayra 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 El amor de Mayra